presentando a nuestros aborígenes Gracias a Blot Curi por todo el apoyo en este cierre de carnaval También gracias a la diputada Noris Medina Consorcio Azucarero Central Gracias a CEMES Dominicana Alcaldía Municipal de Baraón encabezada por nuestro tablito supervi H.G. Jaina Gracias aquí en esta tarima a nombre de Oseo Castillo Gracias a Miqueldo Florian Gracias al Ministerio de Turismo Y a su seminitro con asiento aquí José Santana Gracias al diputado Fabio Vargas Diputado Mariano Montero Decisión Jovenil Juan Alino Senador Edi Mateo Nuestro padrino José de Castillo Que trae al mayor de regalo esta noche Pedro Peña Ruyo, nuestro gobernador Esto es Baraona, la Perla del Sur ¡Ey está morado! Ahí se les pide a nuestros favorines Y va entrando la crucifixión de Jesucristo Ahí está un joven representando el sacrificio que hizo el Salvador por la humanidad ¡Gracias! 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 Esa copa se pertenece a Bonao también ¡Sí! Todas son de Bonao Ahí está Yo veo a Chachón Y las brujitas Y las brujitas Chachón está ahí ABC Ahí está Chachón Cuando usted vea a Lidaguá Bailando Disfrutando Dele las gracias A ese talento Y a Francisca Ahí está Chachón Con nosotros Todo el que hizo a Lidaguá Como en mi caso En los 80 En los 70 En los 90 Debe agradecerle a Chachón Chachón Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Llévatelo Llévatelo Chachón Chachón Marca, marca Que tú sabes de esto No está completo ¿Quién le falta? ¿Qué te falta este grupo? Viene al plato Ok ¿Y este muchacho? ¿Solo de Bonao? Bueno, bueno Bonao ¿Solo de Bonao? 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 No No Ok ¿Qué te falta mi negro?